Es muy especial para mí. Yo siento una profunda admiración por Maite, María Teresa Álvarez Clavijo. Llevamos colaborando ya un tiempo juntos, Maite, y hoy por fin, después de más de año y medio trabajando juntos codo a codo en el proyecto que tanto nos ha demandado sobre el Cerco de Logroño, pues tengo el privilegio, el placer de ponerte cara, porque solo hemos tenido ocasión de hablar debido a la pandemia, pues como todos bien sabemos, a través de medios telemáticos, teléfono, mucho teléfono, muchas horas de conversaciones telefónicas, mucho correo electrónico. Así que para mí hoy es un día muy especial. Te agradezco infinito que hayas querido compartir conmigo este viaje, conmigo, con Sergio, con Ignacio, que está allí, con Tudanka, este desafío apasionante, este contrarreloj que decíamos casi del Tour de Francia, que ha sido llegar a tiempo del aniversario, del quinto centenario, con nuestro libro, con nuestro trabajo. Maite necesita pocas presentaciones, aquí todo el mundo la conoce, no obstante, pues es mi tarea presentarla y yo lo hago con sumo gusto. Maite es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza y además se desempeña también como investigadora agregada del IER. Sus primeros trabajos se plasmaron en la memoria de licenciatura, allá por el año 92, sobre las artes en la Iglesia Imperial de Santa María de Palacio. Y posteriormente, hacia el año 2001, en su tesis doctoral sobre arquitectura y urbanismo en el logroño del siglo XVI. Son ambos trabajos publicados por el IER. En fin, todos conocemos perfectamente ese auténtico, bueno, pues va de mecum de sabiduría, que es su libro sobre el logroño del siglo XVI, que esperemos que pronto, verdad, sea reeditado y vea nuevamente la luz. Todo llegará con los años que hemos acumulado más conocimientos y que se actualice pronto. Aún así, es de lectura obligada la versión que tenemos publicada, si no recuerdo mal, en el 2006, 2007, 2003, es de obligada lectura para cualquiera que quiera conocer el logroño de aquella época. Posteriormente, Maite ha seguido investigando y mucho sobre la ciudad de Logroño. Fruto de sus pesquisas son obras muy diversas sobre el casco antiguo de la ciudad, el retablo de Agoncillo, la iglesia de Palacio nuevamente, el convento de Madre Dios, la Casa de los Chapiteles, la lista es interminable. Al mismo tiempo de esta actividad investigadora, su actividad profesional se ha desarrollado también en el ámbito del patrimonio artístico de La Rioja mediante la elaboración de numerosos informes históricos artísticos que han generado también diversas publicaciones como, por ejemplo, la relativa al sistema defensivo de Santo Domingo de la Calzada. Lo dicho, es para mí un privilegio y un honor. Creo que vamos a disfrutar mucho de su charla y no te robo más tiempo, Maite. Somos tus oyentes. Lo primero, muchas gracias, Diego, por tus palabras. Muy amable. La verdad es que... Bueno, se me oye bien. Bueno, vamos a ver. Se me oye bien. Es que esto de la mascarilla y todas estas cosas, ya sabéis que es un poquito de rollo, ¿no? Pero bueno, espero que me escuchéis. ¡Que chille más, Miguel Ángel! No, están intentando elevar el tono desde... Como chille más, acabo sin vos. No, tienen que... Ah, he dado de allí. Sí. A ver, ahora me he dado un poquito. Bueno, vamos a ver. Ahora... Bueno... Ahora amigo hasta yo. Bueno, pues lo primero lo he dicho. Muchas gracias a Diego por su presentación. La verdad es que yo ya estaba emocionada cuando he entrado aquí y me han empezado a saludar personas que ni siquiera conocía y que habían leído cosas que yo había hecho y ya me emociono viéndoos pues a muchas personas que os conozco y que estáis por ahí y que de verdad que os agradezco mucho que hayáis venido hoy a escucharme y que estéis estos días pues compartiendo este curso de verano que desde luego tanto ha costado preparar. ¿Qué les voy a decir a Diego y a Sergio sobre los quebraderos de cabeza que se han llevado para que tanto el libro de Logroño sobre 1521 como este curso haya salido adelante? Así que les tenemos que estar muy agradecidos a ellos y yo se lo estoy. Reconozco que ha sido un verdadero placer el trabajar en este proyecto porque he disfrutado muchísimo, un poco como decía Diego, aquí todos como locos porque no llegábamos y la verdad es que luego leo el texto y dices, esto lo habría cambiado, lo habría... Pero bueno, ahí está el libro, ahí está todo el trabajo que se ha hecho y yo le animo a todo el mundo a que lo lea porque tanto el trabajo de todos, la verdad es que lo voy leyendo y voy aprendiendo mucho con él. Entonces yo les animo a que lo lean. Bueno, mi parte de todo este proyecto es un poquito explicarles cómo era Logroño en aquella época de 1521. Para eso, bueno, pues nos iremos hacia adelante, hacia atrás porque, claro, documentos sobre 1521 concretos, ya lo siento, pero tampoco hay tantos sobre lo que es la construcción. Hay cosas, cada vez vamos aprendiendo más. Lo que decía, bueno, si me quito la mascarilla pasa algo. Es que con los problemas que yo tengo me agobio mucho y no voy a poder hablar, ¿eh? Me falta el aire, ya lo siento. Bueno, vamos a ver. Bueno, lo he dicho. El problema es ese, la falta de documentación. Claro, no tenemos actas municipales hasta 1572, protocolos notariales hay a partir de mediados del siglo XVI, con lo cual, pues los problemas empiezan ahí y los vamos a ver, pues eso, desde los orígenes, ¿no? A medida que les voy explicando. Entonces vamos a meternos en harina, que si no, se nos pasa aquí. Lo primero, claro, la pregunta que muchas veces me hace la gente, incluso, bueno, cuando con Carlos, que está allá arriba, Carlos Fuentes, al cual le agradezco también mucho que haya venido. Y bueno, también hicimos un viaje al mismo tiempo que estábamos con el libro de 1521, estábamos preparando la exposición del Rebellín, que también eso sí que fue una turné en tres meses. También les animo a que vayan a verla, porque el esfuerzo fue muy grande por parte de todos y yo creo que al final pues ha quedado algo muy digno y muy bien para el poco tiempo con el que contamos. La verdad es que yo todavía estoy alucinada de que esté abierta, ¿eh? Se lo digo así, pero la verdad es que fue un trabajo intenso y muy agradecido al final. Entonces, bueno, yo les recomiendo que lo hagan. Bien, lo dicho, ese día precisamente la gente me preguntaba, ¿pero cuántos habitantes habían luego de 1521? A mí también me gustaría saberlo, la verdad. Pero claro, partimos de un problema. Bueno, Mercedes Lázaro, que es la que más ha estudiado la demografía en Logroño, ya nos lo camina a conocer. Pero claro, ¿qué libros tenemos de difuntos, de matrimonios, de fallecimientos de esos años? Pues prácticamente ninguno. Hay un librito con unas anotaciones de la redonda de 1508, otro librito con unas poquitas anotaciones de San Martolomé de 1509 y unos poquitos años después, también 14, 15, 16, y no tenemos nada más. Todos los demás libros se nos van ya, pues a mediados del siglo XVI, a finales del siglo XVI, con lo cual, pues es una lástima, pero no tenemos nada. Con lo cual, ¿cómo podemos saber cuántos habitantes hubo en Logro? Bueno, pues tenemos que irnos hacia atrás en el tiempo. Sabemos que hay un padrón de la moneda forera que se publica, bueno, que están los documentos en el archivo de la chancillería. Hay uno de 1453, otro de 1454 y otro de 1518. Ese impuesto que se pagaba llevaba a hacer un listado de vecinos, incluyendo el dinero que tenían que pagar y los nombres de cada uno. Desgraciadamente, el de 1518, que es el que más nos gustaría tener para esta época, no está completo. Por lo cual, ya veis que esto es como una carrera de obstáculos. Entonces, si nos quedamos con el de 1454, sabemos que en esa fecha, 1454, había 717 decenas. Bueno, esta era una imagen que luego repetiremos, que es la forma del casco antiguo de Logroño. Luego le he sido insistiendo, pero basta que estamos hablando aquí de la población. Vámonos a la población. Bien. Porque viene un poquito... Bueno, estamos hablando de los habitantes, unas imágenes de los habitantes, de cómo vivían, cómo vestían, ¿no? Un poco los trabajadores del campo y los señores que iban de fiesta con estas indumentarias, que son esos típicos vestidos de rajas, las faldas de las señoras con esas formas y esas... No, 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 lo he dicho. El problema es que esos 717 vecinos nos llevan a 2.625 habitantes en 1454. ¿A partir de ahí, cómo damos el salto a 1.521? Pues muy difícil. Entonces, vamos a quedarnos... Quédense con esa fecha. 1.454, 2.625 habitantes en Logroño. Eso era lo que había. Entonces, ahora tenemos que tener en cuenta una serie de problemas que fueron sucediendo hasta 1.521. Para empezar, hubo dos pestes. La verdad es que, claro, hace 20 años, cuando yo leí la tesis, me enteré que había habido una peste en 1.519, por ahí pillada un poco a tres bolillos. Pero, claro, al seguir investigando, me he enterado que hubo otra, que ya en 1506 empieza a haber noticias en los alrededores, en Santo Domingo de la Calzada, que sí tienen la suerte de tener actas municipales desde los primeros años del siglo XVI, pues hablan de que tienen un pavor total porque piensan que la población se va a despoblar por completo. Eso en 1506. Y fue una peste que afectó a toda la provincia. En Tudela llegan a decir que no se había hecho ninguna escritura porque no había escríbanos en la población. Se habían marchado todos porque la peste era terrible. En Zaragoza, pues dicen que la población se había reducido a un 50% de lo que había. Y en Logroño, pues resulta que sabemos que en Logroño, en 1507, sucede un hecho muy curioso y es que se va a fundar una ermita en honor a San Sebastián. La ermita la va a pagar el propio ayuntamiento. No va a ser una ermita de fundación eclesiástica, sino una fundación municipal. ¿Y por qué hacen una fundación en honor a San Sebastián? Bueno, este es un momento de la peste para que nos hagamos una idea de los malos momentos que tenía que pasar esta gente, que todos salían corriendo y que había enterramientos por todos los lados. Y este es otra pintura de Bruegel, en 1562, en el que realmente la muerte, para ahí como la representar, tenemos que tener una idea, que es que la peste, nosotros ahora estamos viviendo una pandemia. Tenemos medicamentos, tenemos hospitales, tenemos de todo, pero imagínense lo que tenía que ser una peste y es que no había remedio. Bueno, ahora explicaremos un poco el remedio que tenían, pero es que no era nada, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era la situación en la que vivían. Entonces, lo que harán será eso, hacer una ermita en honor a San Sebastián. Porque resulta que San Sebastián lo consideraban el, digamos, el curador de la peste. La leyenda viene de la leyenda dorada de Santiago de la Borágine, en la que dice que el rey Gumberto en Pavía tuvo una aparición por la noche, en la cual le dijeron que se hacía un altar en honor a San Sebastián, la peste secularía milagrosa. Y a partir de ese momento parece ser que San Sebastián se convirtió, pues en ese santo al que se rezaba cuando había peste. Bien, sabemos, por tanto, que hubo esa peste en 1507. En cuanto a la ermita de San Sebastián de Logoño, desgraciadamente no queda nada de ella, ni piedra, ni imagen, ni nada de nada de nada. Sabemos que estaría... Oye, yo estoy con esto sublevado. Sabemos que estaría... Bueno, luego si no volvemos a hacer esto. Sabemos que la ermita estaría en el término que denominan de San Polite y solamente hay una referencia que construyen un pórtico en ella, pero no tenemos ni idea de cómo pudo ser esa ermita. Estaría más o menos, ya ven cuando salían de la... No de la puerta del camino actual, sino de la puerta del camino que estaría aquí en esta zona, al final de la calle Mayor. Y la fuente de Murrieta la tenemos aquí, con lo cual ubiquémonos un poquito más abajo. En esa zona aproximadamente estaría la ermita de San Sebastián. Bien, siguiendo con la historia. La cuestión es que, claro, además de la peste de 1507 y de esos 2625 vecinos que teníamos en 1454, que sus herederos pasarían por ella, resulta que en 1519 hubo otra peste. En Logoño hubo otra peste y tenemos de repente noticias de ella, pues de una manera de lo más curiosa, pero bueno. Bueno, en honor a San Sebastián, en 1518, el Ayuntamiento de Logoño decidió hacer también un retablo para la ermita. Hermita, el retablo, perdón, en el que habría una imagen de San Sebastián, que luego llegó a sacarse incluso en procesión en 1599 para poder celebrar misas, en el momento en el que también hubo otra peste en la ciudad. Bueno, como lo de las pestes es algo muy recurrente a lo largo de toda la centuria, pero de la casualidad de que hubo dos muy seguidas en ese momento. Bien, se hizo el retablo y luego tenemos noticias de personas que huyeron de Logoño en 1519-1520 por el miedo a la peste. En 1520, el platero Luis López hace testamento en Escaray y dice que estaba allí huido con su mujer porque en Logoño había peste. Entonces, si una persona se ha ido hasta Escaray, pues pueden hacerse una idea de cómo estaría la ciudad en ese momento. Y por otra parte, tenemos un pleito muy interesante que se conserva en la chancillería también y es sobre la construcción de la iglesia de Santiago. Parece ser que la iglesia de Santiago la empezó a construir Juan de Regil, pero llegó Martín Ruiz de Alvis en un momento dado y los parroquianos decidieron encargarle a él la construcción de la iglesia. Claro, esto generó un pleito porque Juan de Regil dijo pero bueno, esto aquí, ¿qué pasa? No sabemos si pudo ser por motivo de la peste o por qué razón. La obra quedó paralizada desde luego por la peste, pero gracias a ese pleito tenemos un montón de referencias de personas que nos van diciendo pues sí, yo me tuve que marchar. Claro, el primer problema lo tenían los propios maestros. Martín Ruiz de Alvis dice que él tuvo que ir a Murillo y al cortijo a buscar a los mayordomos para decirles que vale, si ustedes quieren que haga la obra, ¿de dónde saco la piedra? Y claro, los otros le decían que no, es que nosotros no volvemos a la ciudad mientras que en la ciudad haya peste. Entonces, claro, era imposible continuar una obra si no tienes a nadie que te pueda dar las órdenes. Bueno, hay muchísimas referencias en ese pleito, no se las voy a contar todas, pero todos dicen lo mismo, que la ciudad estaba vacía, que los habitantes se habían ido. Incluso hay un testimonio de Rodrigo de Cabredo, que fue un personaje muy importante para la iglesia de Santa María de Palacio, que también dice lo mismo, que la ciudad estaba vacía, que la población se había ido y que claro, pues esa obra no podía continuar. Esto sucedió entre 1519 y 1520, con lo cual, pues el problema era bastante grave. A todo eso hay que añadir que en 1520 de repente nos hablan de la esterilidad de la tierra. Había habido malas cosechas que comían la población. Hubo una tormenta, por lo que se ve, de granizo, alguna historia, casos que no tenían alimentos. Con lo cual, o sea, venían de dos pestes, de una mala cosecha y entonces a ver qué hacían. ¿Cómo pudo crecer la población? Para mí sigue siendo un misterio. Bien, aparte de estos... Bueno, por terminar con San Sebastián, que si no... Gracias, Diego. Es que no sé por qué le pasa. Bien, por terminar con San Sebastián y que ven la importancia y la trascendencia que tuvo San Sebastián, todavía se conserva en la iglesia de Palacio esta bellísima imagen de San Sebastián, obra de Arnual de Bruselas, y lo curioso es que en el pie de la peana aparece esa indicación de Mendo, que se trata de Miguel Mendo Gallego, que fue la persona, era un comerciante bastante rico de Logroño y fue el que se encargó de pagar el dorado de esta talla. Y claro, fue en un momento en el que la ciudad acababa de vivir otra peste en 1564, peste en la que además falleció el propio Arnual de Bruselas. Entonces, esta talla, claro, ahora cuando está puesta en el retalón mayor no se ve y es curioso cómo la devoción llegó a hacer este tipo de cuestiones. Bien, en medio de todas estas pestes y de todas estas historias, en 1512 Fernando Católico estaba en Logroño. O sea, esto tenía que ser un sinvivir en la ciudad. Y además de eso, el 13 de febrero de 1520 llega Carlos V a la ciudad, que también hay una descripción maravillosa en un documento que se conserva en la iglesia de Palacio de cómo entra con toda la corte, cómo jura al entrar en la ciudad, cómo luego va la iglesia de Palacio con todo su cortejo. No, en medio de toda esta situación vivían los habitantes de Logroño. Entonces, el problema es cómo llegamos a saber el número de habitantes que había. Cómo se... A ver, hay investigadores que aseguran que en Logroño 1521 había 5.000 habitantes. Yo no me explico cómo pueden llegar a esa conclusión sin tener documentos con los que poder... Sin tener documentos con los que poder llegar a esa conclusión. Entonces, yo creo que pasarían de los 3.000. Pues sí, pasarían de los 3.000. Pero pensando en las dos pestes y todo lo demás, llegar a los 5.000 se me hace un poco duda. Así que ahí les dejo con la duda y lo único que podemos esperar en este aspecto es que encontremos más documentación porque la documentación nunca la podemos cerrar. O sea, de hecho, antes no sabíamos nada de esto y ya poco a poco hemos podido ir añadiendo algunas cosas. Con lo cual, lo he dicho, más de 3.000, yo creo que menos de 5.000, por ahí andarían, ¿no? Bien, sigamos. Pasa, pasa. Bien. En cuanto al urbanismo, en cuanto al urbanismo de Logroño, ¿cómo podía ser la ciudad en aquel momento? Vamos a ver. Aquí tenemos un problema y es que yo no sé por qué razón siempre que hablamos de Logroño nos vamos a la imagen, perdonad si este plano no se ve muy bien, he tenido un problemilla con él, pero luego ya iremos viendo detalles en los que se verá mejor. La cuestión es que yo no sé siempre que se habla de Logroño, Logroño medieval, Logroño del siglo XV, del XVI, siempre nos vamos a la idea de ese Logroño rodeado de esa muralla. Bueno, vamos a quitar la parte del Rebellín, que ya sabemos que se construyó a partir de 1522. Vamos a ver si ya esto queda claro por todas las esquinas. Bueno, tenemos esa muralla, esa línea roja que cerraba por el este y llegaba hasta el castillo. Entonces, siempre la imagen que aparece es esa, un Logroño inamovible. Y no, Logroño creció, cambió y no tuvo siempre los mismos límites. El origen de Logroño, que lo podemos remontar, claro, en el año 1095 cuando se da el fuero, en Logroño ya habría algo de vida. No sabemos cuánta, pero algo de vida había, si no, no se hubiera dado el fuero. Entonces, a partir de ahí la ciudad fue creciendo poco a poco. Últimamente lo que pensamos es que si se pudo asentar la población en esta zona cercana al puente, porque en el año 1095 ya se cita el puente en el fuero, con lo cual sin el puente seguramente de Merlogroño no hubiera asistido las cosas como son, porque esto generaba vida, generaba paso de población y seguramente en torno al puente pues esa zona de barrio mercado pues quizá fue la primera que se empezó a poblar. Y luego fue el entorno a las pequeñas iglesitas, aquí tenemos las de San Blas y San Salvador, la de Santa Margarita, la de San Pedro, luego, bueno, ya hablaremos de las de Palacio, la Redonda. Bueno, en torno a las pequeñas iglesias, las primeras fundaciones, tal vez en torno a ellas se fue colocando la población al abrigo de los edificios religiosos que consideraban en cualquier caso un elemento en el que en cualquier caso de asedio me voy dentro de esto que está mejor construido que mi casa. Entonces, pudo ser ese el origen. Luego, la ciudad se fue amurallando poco a poco, fue creciendo. Pero hay que pensar que de primeras no podemos poner en el siglo XI este plano, en el XII este plano, hasta llegar al... No. O sea, eso hay que borrarlo de la mente porque yo además es que cada vez que lo veo me da... Y estamos hablando del 1521 y seguimos poniendo el plano de Logroña hasta con el cubo del Rebellín. Yo creo que todo esto ya tenemos que empezar a limpiarlo de la mente y a cambiar las ideas. Entonces, el casco antiguo crece, se mueve, se modifica y esa es la idea de la que tenemos que partir. Incluso, el trazado de las calles va a ir cambiando. En principio, las calles más largas van a ser las que vayan en sentido este o este y las que vayan en sentido norte-sur en general van a ser las más cortas y más estrechitas. En la actualidad, las calles del casco antiguo ya iremos viendo con algunos ejemplos, se han ensanchado muchísimo, muchísimo. Aunque a nosotros nos parezca que no, la mente es muy débil y con algunas imágenes pues ya lo iremos. Entonces, claro, el mayor problema del casco antiguo fue cuando se empezó a aplicar tontamente desde 1893 los proyectos de las alineaciones de Luis Barrón. No se aplicaron inmediatamente porque no había dinero para hacerlo, pero desde 1893 hasta el 2021 es lo que se viene haciendo. Ir tirando casas, ir alineándolas y de tal manera que las calles del casco antiguo ahora son para que pasen los coches, los camiones y no, claro, no los cuatro señores que pasaban con el caballo o andando como en época antiguo. Entonces, bueno, intentar poner, pues intentar, bueno, poner unos límites a ese casco antiguo. Perdón, Dios, pasa. Deja esta, por favor. Ese casco antiguo, es que yo, perdonad, ¿eh? Perdonad porque, bueno, esa muralla que teníamos, luego igual lo repito porque es que me suena que he puesto otra imagen en la que lo vamos a ver más caro. Esta ciudad que teníamos cerca del 1521 venía de dos ampliaciones. Una hacia el sur, que más o menos sería desde esta zona de la calle Portales hacia el sur y otra ampliación hacia el este en todo ese barrio de la Villa Nueva y barrio Mercado. si las casas se ocupaban justo hasta la línea de la muralla en 1521 o no, pues no lo sabemos. La verdad es que tenemos zonas en las que se habla de solares, de tintes, de las hoyerías que estaban en esta zona, en fin, construcciones como muy residuales que no eran las que tenían la población donde vivía la gente, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, la ciudad se había ampliado, en 1521 tenían establecidos ya estos límites que son los que más o menos conocemos, pero no era todo casas construidas una al lado de la plaza. Entonces, ¿cómo pudo ser? Bueno, es que sí, yo aquí, perdóname, bueno, la ampliación hacia el este, pasa Diego, por favor, la ampliación hacia el este dio lugar a esta zona, por ejemplo, porticada que vemos aquí, estos, bueno, creo que son 12 o no me acuerdo el número de ellos que quedan, estos pilares que quedan aquí en esta zona, en esta parte de la calle, son los que nos estarían hablando de esa ampliación hacia el este y que en 1500 desde luego ya la estaban haciendo porque hay algunos de estos pilares que todavía conservan zapatas de madera talladas que nos llevan a esa época, con lo cual, esa es la primera cuestión que no nos tiene que dar duda, que la muralla medieval, que luego veremos con más detalle, que iría este color rosa que vemos por aquí, pasando por, bueno, dejando la iglesia de San Bartolomé en medio, esta muralla medieval se había saltado claramente porque estaban construidos estos pilares, no hay ninguna duda y por otra parte, pasa por favor Diego, en la calle del hospital, en el número 2, aquí tenemos el planito, en el número 2, aquí tenemos la calle Rodríguez paterna con sus pilares y entonces se conserva esta, bueno, se conservaba, perdón, una casa que ya no existe, esta, pero en la planta baja resulta que nos encontramos con este vintel monolítico que tiene este pequeño alféizar aquí en el medio y nos está hablando de una construcción que desde luego tenemos que llevarla pues hacia 1500, esto después no se hace, entonces, simplemente estas explicaciones son para llegar a la conclusión personal de que la Villanueva y toda esa zona de Barrio Mercado ya estaba habitada antes de 1520 porque esta construcción es anterior a 1520 igual que una casa que está también al final de esta calle y que ya lo siento no he puesto la foto pero también hay una calle que si pasean hay una casa que si pasean por allí era un arquito de medio punto con unas mensuras que sobresalen y que claro era porque se construía en saledizo sobre el piso inferior entonces esa construcción que además está ya casi pues al final de la calle del hospital eso estaba ya construido había vida yo quiero pensar que esa gente en el caso de llegar a la batalla de 1521 no la van a tener fuera de la muralla yo pienso en mi humilde opinión que toda esta población ya estaba dentro de la muralla bien pasemos al siguiente por favor que aquí sí que ya aquí es lo que yo les quería señalar antes es que al final es el problema de ir quitando imágenes para que no sean muchas bien lo que yo les quería señalar todas las puertas de la muralla que existían en el 1521 bien en el lado norte tendríamos porque la gente claro no podía entrar y salir por cualquier sitio esto es así en el 1521 ya existía la puerta del batán que estaría detrás de la iglesia de santiago que la tenemos aquí la puerta del camino lo dicho no la actual sino un poquito más metida todo esto fue una ampliación posterior de 1522 tendríamos la puerta vieja o de san blas que estaría ya en el sur al ladito de las iglesias de san blas y el salvador la puerta nueva la puerta nueva de la que luego ya se tiene una pequeña aclaración que estaría en la entrada de la calle portales al lado del edificio de chapiteles y la puerta de san francisco que también en la documentación aparece como de barrio mercado por eso no tenemos que confundirnos ni perdernos ni perdernos porque al hablar en simancas que es donde se conserva un documento al que luego voy a hacer también referencia que comienza hacia 1498 en el que nos van contando maravedí por maravedí el dinero que se gasta en la muralla desde 1498 hablan de la muralla que se estaba haciendo en la zona de barrio mercado desde la puerta de barrio mercado y claro la puerta de barrio mercado sería esta puerta de san francisco y esta zona roja que ven aquí es la que luego hablaremos también con más detalle que era la puerta de la cadena porque claro era mientras que existió esa muralla medieval que pasaba por eso aprovechándola así de san bartolomé también existía claro la puerta de salida hacia el este era esta la de la cadena se quedó sin función porque no bien lo dicho la ciudad no 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 fue pues eso aquí estoy y desde el primer momento fue así no la ciudad creció tuvo otras murallas y en 1544 sabemos que los veedores del ayuntamiento tuvieron que ir a visitar una casa de los clerios de la iglesia de la redonda que estaba en la calle portales porque hacen referencia que había un fragmento de muralla antigua que querían tirar para poder construir entonces resulta que en la calle portales teníamos una muralla yo esto ya pues claro y es que al igual que esa muralla a medida que se van haciendo excavaciones arqueológicas en la ciudad van saliendo muros que nos van haciendo dudar mucho y a pensar pues eso que es que Logroño a medida que fue creciendo tuvo sucesivos amurallamientos los que muchas veces no tenemos ni idea bien además de esa nota de 1444 resulta que en la calle de la caballería número 2 aquí tenemos chaquiteles para no perdernos mucho he puesto el planito y entrando en la calle caballería por detrás el número 2 tiene una fachada hacia la calle portales y precisamente aquí debajo de esa fachada se conserva este muro que como ven tiene un grosor considerable y que nos dejan la duda ¿pudo ser esto un resto de esa muralla de la que nos están hablando en 1544 que era la muralla vieja de la ciudad? pues esto es algo que está todavía sin estudiar que no se podría excavar un poquito yo creo en esta zona de... claro en la calle en fin habría aquí que cuando se hizo toda la peatonalización de portales habría sido el momento ideal para haber podido estudiar esto pero bueno no se hizo pues ya está pero sí en el interior sería interesante poder encontrar algún dato más porque el muro la verdad es que tiene un grosor pues la verdad es que impresionante bien pasa por favor el resto de la muralla medieval tenemos que ir a verla pues eso en el lado este de la ciudad hacia la calle Rodríguez Paterra y nos encontraremos también bueno la iglesia de San Bartolomé tal y como ha quedado ahora personalmente mi opinión es que esto así está horrible para que no nos vamos a engañar la torre resulta que era más alta que en proporción que el cuerpo de la iglesia y es que claro las construcciones que fueron adosándose a la iglesia de San Bartolomé fue la razón por la que la torre se hizo más alta no fue por ninguna otra cuestión necesitaban que la torre ya no fuera una torre defensiva que fuera una torre campanario y entonces lo que hicieron fue construirla más alta porque si no los vecinos no oían las campanas entonces claro de que de estar totalmente rodeado de casas a verla así va un cambio abismal bien esa muralla medieval que no sabemos muy bien el final cómo enlazaría con la zona de portales esto aquí queda para los arqueólogos lo cierto es que esa muralla sería incompatible con el edificio de Chapiteles y sí que sabemos que en esta zona Nequi se ha ido excavando y han ido saliendo fragmentos de muralla de los que me imagino que tanto Tudanca como Carlos López de Calle les hablarán el próximo día entonces esa para mí es la muralla medieval y iría por debajo de esta zona hasta llegar a la cabecera de San Bartolomé la cabecera de San Bartolomé que sería una construcción de la segunda mitad del siglo XII llama la atención ahora que la vemos toda limpia y sin edificios porque para ser de esa época no tiene apenas elementos decorativos las ventanas son las ventanas medievales pequeñitas los únicos capitales que existen al exterior son en el ácido central pero los otros nada es una moldurita vegetal que tampoco tiene gran cosa entonces llama la atención lo tosco que es toda esta construcción pero ahora hay que pensar que fuera de aquí cuando se hizo lo que había era un foso que iría por esta zona y la muralla de San Bartolomé se quedó como parte de esa muralla la duda es que existió primero la muralla o la iglesia también esto es una cuestión que al hacer todas estas obras y construir este edificio aquí se vio un resto de muro que iba precisamente por donde se ha quedado aquí esta especie de remate en fin ahí es cuando se pudo ver en esa excavación si realmente el encuentro era de la iglesia con la muralla o de la muralla con la iglesia esperemos que los arqueologos que le hicieron en algún momento pues nos lo lleguen a explicar con claridad pero claro la muralla desde luego y San Bartolomé se tenían esa continuidad bien pasa por favor bien la muralla lo he dicho continuaría llegaríamos hasta la puerta de la cadena y claro el problema de la puerta de la cadena es que para que lo tengamos todavía yo de verdad no es por no es por por no por querer llevar la razón pero claro como se entiende que en 1520 derriben el arco de la puerta de la cadena en 1520 lo que estaban haciendo era reforzar toda la muralla por todas las esquinas 1520 1521 reforzar toda la muralla porque claro el problema era que nos atacan entonces si la ciudad no tenía muralla aquí lo lógico es conservar esta puerta no la van a dejar abierta vamos entonces a mí me llama la atención que en esas cuentas de Simancas nos dicen claramente que en 1520 el clérigo Pascual de Azagra por 534 maravedís compró la piedra y la tierra que se sacó del derribo del arco de la puerta de la cadena con lo cual claro lo que sucedía es que les estorbaba para que los vecinos pudieran pasar por ahí entonces nos quedamos sin puerta en 1520 y por eso lo que les digo y les insisto la muralla medieval de Logroño sería esta que no sabemos muy bien qué final tendría y la muralla de 16 veremos cómo se va a caer pasa a la siguiente por favor bien un poquito más adelante pasada esa puerta de la cadena se conserva este muro el que ahora yo no sé si se puede ver porque en toda esta zona ya se han hecho ampliaciones de edificios de la cocina económica y que formaría también parte de esa muralla que veríamos desde la parte de San Bartolomé hasta llegar al final un muro de buena sillería también en fin al construir la verdad es que salieron restos también en esta zona de la muralla en la parte inferior no he querido traer la foto porque bueno eso es algo que ya queda también para el arqueólogo que lo hizo para que nos dé las explicaciones pertinentes en el momento que él crea conveniente pero sí que salieron unos restos que indicaban la existencia de la puerta de la cadena o sea que no nos la inventamos además de documentalmente existían restos y luego ya claro la cuestión es saber cómo la muralla llegaba hasta el castillo pues no lo sabemos esto es una duda además que nos tiene muy ahí dándole vueltas que no crean y sobre todo por la ubicación de la puerta de San Francisco de Barrio Mercado que decíamos que también bueno pues de cuando presenté la tesis hace 20 años ahora la hemos cambiado de sitio y seguramente dentro de unos años en función de la documentación que nos vaya apareciendo pues no les digo que no la vayamos a mover porque es que arqueológicamente todavía no ha salido nada en la zona al principio la llevábamos más por aquí porque pensábamos que bueno por la ubicación luego del pósito y otras cuestiones podía estar más por aquí pero claro toda esta manzana triangular se ha excavado entera y no ha salido nada nada ni una piedra ni media de muralla por lo cual está claro que por aquí no iba tenía que ir más al este entonces bueno esta sería a mi juicio la muralla medieval de la ciudad que quedaría sobrepasada pasa pasa que quedaría sobrepasada por la otra muralla de la que era vamos a hablar y vamos a ver cómo se fue construyendo vamos a ver primero las intervenciones que a comienzos del siglo XVI se estaban haciendo en el lado norte porque claro el lado norte evidentemente tenía una ventaja tenía el río Ebro con el Ebro ya tenían una defensa clara y asegurada pero además de eso construyeron una muralla es más no una sabemos que hubo dos ahora veremos un poco qué es lo que sucedió aquí pasa bien hacia 1503-1505 perdón la anterior por favor hacia 1503-1505 en ese libro de cuentas que les decía se subió en ese libro en esas cuentas que les digo que se conservan en Simancas sabemos que el maestro cantero Juan de Carasa estaba trabajando en la muralla detrás de la iglesia de Santiago y detrás de la iglesia de Santiago luego le fue llevando hacia toda la zona de la rúa vieja nos habla en concreto en 1503-1505 de la cerca de la rúa vieja de las bodegas lo cual es una referencia clarísima al sitio en el que él se encontraba y otra referencia a Juan de Carasa al maestro cantero que estaba trabajando es al año siguiente bueno en 1506 en el que se dice que estaba haciendo 25 estados de muralla unos 5 metros de muralla que iba por detrás de la rúa vieja y poco después al año siguiente en 1506 bueno perdón en el mismo año en otro mes distinto se le pagaron casi otros 100 por la muralla que estaba haciendo desde la iglesia de Santiago hasta llegar a la casa de Juan de Vergara hasta llegar a la casa de Juan de Vergara claro la casa de Juan de Vergara allí al fondo tenemos la iglesia de Santiago para que nos ubiquemos claro la muralla que él estaba construyendo era toda la que venía por aquí detrás la que todavía hoy se conserva encima de todas las casas que se han construido después de todos los derribos que se hicieron y que un poquito de muralla nos ha quedado entonces la casa de Juan de Vergara que en la rúa vieja es esta que tenemos aquí este algo apuntado es el edificio de arquitectura civil más antiguo que tenemos en Logroño bueno la parte superior es una reforma ya del 18 pero la planta baja y unas columnas que tiene en el interior serían pues a finales bueno Juan de Vergara sabemos que muere 1511 1512 pues claro la casa estaba construida antes entonces dense cuenta y bueno la fachada posterior de la casa de Juan de Vergara es esta por lo cual no hay ninguna duda que el maestro estaba trabajando en esta zona y lo que hace es igualar toda la muralla desde la casa de Juan de Vergara y de otro vecino que no he conseguido encontrar en ningún sitio qué casa podía ser pero de esta zona hacia la iglesia de Santiago y todo este espacio por lo cual 1504 1506 se estaba construyendo toda esta muralla del lado norte pasa por favor bien esta es porque vean otra imagen de esa muralla que se estaba construyendo porque aquí además tenemos una circunstancia muy curiosa les decía que hubo dos murallas y es que en 1522 y como ven nos vamos un poquito después de 1521 pero no mucho en 1522 resulta que hay un pleito entre Bartolomé de Poza y Francisco Cazalla y en ese pleito es por una cuestión muy sencilla nos dicen que ellos tenían una muralla bueno sus casas estaban en la Rúa Vieja por supuesto y daban a la zona de Ebro al norte y nos dicen que tenían un muro en medio que ellos llaman una muralla antigua y aprovechaban para pasar por encima de ella el curso del agua poner unos canalones que fueran pasando de uno a otro el agua de una casa a otra de tal manera que no tenían ningún problema y así tenían agua en todas las bodegas que había en la zona claro cuando la muralla se amplía las bodegas se quedan en medio y la muralla antigua se queda en medio también con ese paso del agua que sucede que Francisco Cazalla hace su casa nueva corta el agua y deja al vecino sin agua y por esa razón tenemos ese pleito y tenemos esa curiosa noticia de que hubo otra muralla anterior a la que estaban construyendo en 1505 1506 que estaría ahí en medio la verdad es que excavaciones arqueológicas se han hecho en algunos solares pero de momento no ha aparecido ninguna piedra de esa muralla más antigua en la zona que hablábamos antes en la zona este de la ciudad lo que hablábamos de la muralla de Barrio Mercado la muralla de Barrio Mercado pues lo que les decía hay referencias a la construcción de esta zona en 1504 sabemos que también el maestro Juan que nos imaginamos que será Juan de Carasa el mismo en 1504 se le paga por construir unos 14 metros de muralla dice desde la puerta de Barrio Mercado en la zona esa de San Francisco y en 1506 sabemos que se estaban cerrando dos portillos en esta zona dos portillos que estaban en la calle de los Hierros con lo cual si se estaban cerrando dos portillos en la calle de los Hierros era porque había una muralla no se van a cerrar los portillos de nada entonces en 1506 se estaban cerrando esos dos portillos y en 1507 de nuevo se habla de la construcción en la zona de la puerta de Barrio Mercado que vamos a pensar que es esta que luego se llama de San Francisco y se construyen 11 tapias 11 tapias que eran unos 51 metros cuadrados de muralla lo importante de las tapias es que nos hablan del tapial y esto nos lleva a pensar que la muralla de Logoño no solamente fue de piedra sino que además fue también de tapial por eso pasa la siguiente por favor en la calle Barrio Cepo en la calle Barrio Cepo todavía se conserva aunque bueno es un poquito difícil de ver el edificio de la UNED lo tenemos aquí perdón el edificio de la UNED lo tenemos aquí esta es la ampliación que se hizo a su lado con un salón y alguna otra instalación y justo detrás está este muro el muro que viene esto es un muro de tapial y es un muro de la muralla no toda la muralla tenía que ser piedra de sillería una construcción imponente no no muralla de tapial las bases de unos sillares en sillarejo para que luego se asente encima del tapial y se ve como estaban esas separaciones de los encajonados que se hacían en el tapial en la construcción para asentar bien la tierra y las piedras para poder construir la muralla bueno en la actualidad pues eso se ha quedado ahí detrás y esperemos que se conserve por lo menos para que cuando sea se pueda ver sacar no sé bueno existe esta pero bueno porque se vean que la muralla desde luego no era toda exactamente igual y en la zona de la Villa Nueva ya que estamos hablando de la construcción de Barrio Mercado en la zona de Barrio Mercado aparte de esa construcción de tapial sabemos por estos restos que salieron entre la calle en la zona de la calle del hospital bueno esto perdón está aquí en este en este en este punto ay perdonad aquí justo aquí en este punto si encuentras el resto de la muralla es curioso porque hace un antes de hacer esta excavación años atrás estuvimos haciendo un estudio de las casas del hospital y los hierros y si uno toma los datos del catastro del marqués de la desenada de 1752 en el cual uno puede ir con tranquilidad y paciencia esto necesita calma es decir bueno voy a ver las casas de la calle de los hierros partiendo de otra fecha de 1772 en la que tenemos el vecindario de Logroño que nos dice los números de las casas y los nombres de cada vecino bueno pues a ver la calle de los hierros qué vecinos hay en esa calle y ya de ahí podemos dar el salto al catastro del marqués de la desenada en el catastro del marqués de la desenada encontraremos o no con calma lo dicho al vecino en cuestión que vivía en esa casa y poco a poco lo que hicimos fue reconstruir pues todas las casas de esta calle del hospital y de los hierros y claro la cuestión es que las casas en el 1752 nos dan la medida la anchura y el largo de la casa si medimos la anchura de las casas yo recuerdo que me quedé asombradísima porque decía me sobra aquí me sobra espacio esto o me faltan casas o algo sucede no no casas no faltaban lo que sucede es que la muralla no estaba en Avenida Navarra que es lo que nosotros siempre habíamos pensado la muralla de la zona de Barrio Mercado y de la Villanueva y toda la muralla que estaba al este está más retranqueada de lo que pensábamos no está en Avenida Navarra esta es otra idea que también tenemos que cambiar de la cabeza pero bueno como ven muchas veces nos tenemos que ir a 1752 para saber cómo era la muralla en 1521 o por dónde iba y luego claro luego fue ya pues la casualidad o lo que fuera que al excavar este solar pues justo la muralla salió donde se acababa donde nos estaba diciendo el catástrofe con lo cual pues no hay ninguna duda bueno como ven aquí sí que es una zona también de sillería más importante y bueno estos restos que salieron en esta zona un poquito que tengan que vean esa diferencia de cómo era la muralla en esta época en cuanto a las puertas de la muralla vamos a ver ya les he comentado antes dónde estaban cada una pasa por favor nos vamos a ir a esta puerta a la puerta vieja o la puerta de San Blas a falta de tener la puerta porque evidentemente no existe tenemos la suerte de tener este maravilloso plano de Francisco de Luis y Tomás de 1879 en el cual nos dibujan el torreón el torreón que marcaba la puerta de entrada a la ciudad tenía tendría un arco en el exterior otro en el interior y luego un poquito a la descontrolación dicen claro ¿este plano por qué se hace? pues porque el problema es el de siempre el torreón no se estorba o sea lo que sucedió en el año 2000 con el castillo de Logroño esto viene sucediendo desde entonces claro necesitaban entrar carros bueno coches más grandes en fin al final lo que se hace es ensanchar la calle ya ven esta línea roja que viene por aquí la otra que viene por aquí y claro vean lo estrecha que era esta calle con ese torreón a la anchura que termina teniendo esta calle que es lo que tiene actualmente pero bueno Francisco de Luisito por lo menos nos hizo este plano hay que agradecérselo y gracias a eso y a la descripción que hace sabemos lo dicho que tenía en planta baja ese paso con esos dos arcos tenía ese bueno tendría luego encima un primer cuerpo de sillería cubierto por una bóveda baída y en esa zona él describe que ya había algo de ladrillo tenía un segundo piso que sí que era ya de ladrillo y en esos dos cuerpos superiores claro la vida la ciudad se habían abierto balcones en ambas caras hacia el interior y hacia el exterior de la ciudad o sea el torreón se había ido utilizando no hay más no hay más no hay mayor problema y claro cuando fue necesario pues se tiró y no nos quedó nada pasa por favor bueno esta foto que le debo a Fede si no no la tendríamos así que ahora que está aquí se lo agradezco cuando se hizo la peatonalización de la calle Bretón de los Herreros en 2009 pues oh cielos justo donde estaba la zona de la puerta salieron estas híratas de sillería esto se tapó nadie ha visto nada nadie sabe nada y no se pudo estudiar ni excavar pero claro si nos hacemos una idea claro esto nos lleva a pensar que vamos a ver tenemos ese plano tenemos esta buena obra de sillería realmente la construcción de la muralla en esta zona era importante no teníamos ninguna tontería pero bueno tenemos la foto y tenemos el plan con eso nos tendremos que conformar bien pasa por favor sobre la muralla teniendo ese plano de la muralla de la puerta vieja vamos a ver si conseguimos hacernos la idea también de la puerta de la puerta nueva sobre cómo pudo ser la puerta nueva la puerta nueva que estaría en la entrada de la calle Portales en esta zona el problema también fue similar les estorbaba había que tirarla entonces al final entre eso y la información anterior del siglo XVII que ahora les cuento tenemos por lo menos referencias a cómo pudo ser esa el primer problema que se produce es en 1618 la llegada de los carmelitas a la ciudad que se asentarán aquí en frente en la zona del Instituto Sabasta fue un grave problema para la ciudad porque claro el problema que tenían es que a ellos esta puerta les parecía que quedaban muy lejos para ir a su convento y querían una puerta diferente para llegar hasta él entonces van a abrir una puerta nueva que será la puerta del Cristo pero para esto les llevará desde 1618 hasta 1678 o sea mirar las altas del ayuntamiento de esos años es ir viendo repetidas peticiones de por favor que la puerta que es que esta que tal que cual una de las veces incluso llegan a decir que es que hay unos arcos aquí en esta puerta que se encharcan que bueno que esto que sea esa zona que no nos gusta claro la cuestión es que al final pues eso se abre el paso en 1678 y esta manzana de casas que está pintada en azul no existía cuando uno entraba por la puerta nueva lo que tenía aquí era la casa de chapíteles y enfrente pero muy enfrente la otra acera incluso aquí bueno sabemos que hay una casa también con un gran arco del 16 que todavía se conserva ahí en parte hay que mirarlo bien pero esta manzana de casas no existía se construyó a partir de 1678 una vez abierta la puerta fue como bueno pues en este espacio que queda aquí vacío vamos a aprovecharlo para construir esta manzana de casas para que vean un poco la evolución que va teniendo la ciudad y como en 1521 en realidad la entrada por esta zona era muchísimo más abierta de lo que la teníamos de lo que pensábamos después después claro el problema llegó en 1841 se decidió tirar esa puerta porque también lo he dicho esto roba y además bueno esto roba y claro en las actas municipales son muy curiosos estas intervenciones dicen que son para hermosear todo lo posible el aspecto público claro nosotros hemos visto desde nuestra perspectiva decimos joder hermosear nos han dejado aquí un patrimonio que la verdad es que en fin en fin es como para asesinar pero bueno nosotros sí seguimos haciendo lo mismo o sea que no bueno lo dicho en 1841 Matías Laviña es el que se encarga un poco del derribo de esa puerta por lo que nos cuentan sabemos que tenía una estructura muy similar la torre con esas dos puertas una en el interior otra en el exterior y varios pisos encima pero tampoco tenemos más datos lo cierto es que era de piedra de sillería porque Matías Laviña dice que cuando se vayan a tirar las piedras que están más próximas a las casas de la casa del señor de Agoncillo que era esta y la de este otro lado que era de perdón os voy a decir bien el nombre Antonio Fernández de Urrutia cuando se vayan a tirar que se corte con cuidado la piedra para claro para no tirar las casas bueno al final las casas también acabarían tirándose para ampliar la entrada esto ya sabéis que es todo un juego de dominó en el que acaba cayendo todo pero bueno sabemos que la puerta sería muy similar a la de la zona de la puerta así sería más o menos el aspecto de las torres que sabemos el resto de las puertas de la muralla no sabemos muy bien si simplemente sería un arco hasta ahí podemos llegar a saber cómo estaría en 1521 otra cuestión que existía también y que bueno que poquito a poco vamos conociendo más detalles en la muralla de Santo Domingo de la Calzada sí que hay muchísima información sabemos que delante de las puertas de la muralla había crucifijos cruceros humilladeros en Logroño la verdad es que prácticamente no había salido nada hasta que de repente pues aquí tenemos un esquemita pues muy esquemita la verdad pero que nos hace una idea de cómo era la zona en 1688 creo que es perdonad que os diga bien la fecha es un pleito sí os lo he dicho bien en 1688 hay un pleito en el cual es por el agua y esto es un esquema en el que bueno han intentado dibujar los ríos aquí estaría para ellos para que se hagan una idea el convento de los Carmelitas en fin estaríamos hablando de esta zona de esta zona y de repente hacen un dibujito y nos ponen crucifijo y decimos anda pues resulta que en Logroño también iba a haber crucifijos tenemos alguna noticia anterior del siglo XVI y por ejemplo en el 16 también hay un límite de una propiedad que en un momento dado dicen que su huerta linda con el crucifijo una 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 referencia la segunda es ya de 1651 1656 gracias a otro pleito en el que Diego Vázquez de Acuña se queja porque el ayuntamiento le tenía que pagar porque él había limpiado el foso en una zona que él denomina que era para salir al crucifijo de la puerta nueva luego en el siglo XVII seguía existiendo un crucifijo en esta zona un crucifijo que viene del siglo XVI y es muy probable que el resto de las puertas de Logroño también tuvieran algún tipo de elemento de crucifijo humilladeros pero como no tenemos actas municipales para poderlo comprobar habrá que esperar que poquito a poco en la documentación vayan apareciendo estas pequeñas referencias bueno hasta aquí todo lo relacionado con la muralla ya sé que son muchos datos como ven pues sueltos algunos con muchas dudas pero lo cierto es que antes de 1521 en Logroño había una muralla y luego por supuesto me imagino que Diego te habrá estado explicando esta mañana toda esa muralla antes de 1521 se arregló se cuidó se hizo todo lo que se pudo para lograr que fuera una muralla más fuerte pero vamos ahí teníamos la ciudad perfectamente amurallada bien o sea por favor el otro punto me van a asesinar el otro punto voy a intentar correr todo lo que pueda el otro punto interesante de la ciudad y de fortificación sería el del puente y el castillo ese puente que se cita ya en el año 1095 y que sin el cual la ciudad como decíamos no habría existido entonces vámonos hacia atrás en el tiempo rápidamente bien en el siglo XVI el puente tendría 12 arcos pasa Diego por favor en el siglo XVI el puente tendría 12 arcos y 3 torres la tercera torre la que estaba en la margen derecha la que estaba aquí la tercera torre perdón si la tercera torre era la torre que compartía el puente y el castillo cuando nosotros vemos el escudo de Logroño vemos 3 torres bueno pues 2 estaban literalmente encima del puente una aquí y luego veremos otro planito y otro por aquí y otra quedaba aquí en la margen derecha de la ciudad del río entonces esa torre era el castillo de la ciudad que luego que luego veremos que podemos llevar su génesis al siglo XII y que tenía 2 torres este planito del siglo XIX 1845 ya ven nos hace pensar que la otra torre pudo estar aquí bueno como ya saben que las obras que se hicieron aquí en el año 2000 luego haremos alguna foto fueron mejor para olvidar pues el resto de la torre que estaba en esta zona un poco imposible de saber pero de aquí sí que tenemos más imágenes pasa por favor bien tenemos por lo menos un grabado en el cual nos podemos hacer una idea de cómo fue ese puente luego también para el libro ya se ha hecho David una buena recreación pero bueno ponemos este grabado en el que se ven lo dicho las tres torres la de mayor tamaño que era la que estaba en la cabeza del puente y como vemos pues todos esos arcos pasa por ahí bien conocemos el puente no solo a través de la documentación sino también a través de los sellos de cera tenemos esos sellos antiguos de cera que se conservan en los se ha sublevado que se conservan en los documentos municipales y uno de 1285 y otro de 1312 ya se lo voy contando en los cuales no se deja yo no hago nada lo disculpamos esto son cosas del director del director es que yo no sé por qué cuando le doy no no pasa me puedo seguir ahí no no ahí tampoco hace caso ya lo he intentado antes bien bueno lo dicho tenemos los sellos de cera vamos rápido con ello aquí ven se ven los arcos en el más antiguo parte de las dos torres y en el que es de 1312 sí que se ve perfectamente el puente al menado con las tres torres que pasa vamos a ello y tenemos el plano de 1845 que sí que se lo pongo entero en el cual podemos ver la planta y el alzado del puente con lo cual sabemos perfectamente donde estaban las torres de ese castillo una dos y tres y la que estaba más próxima a la orilla tenemos en el siglo XVI descripciones de cómo era el castillo no voy a entrar ahora a contárselas pero sí que sabemos las medidas incluso de las dos torres la verdad es que en el siglo XVI el castillo estaba ya bastante maltrecho por decir algo pero el puente sí que seguía en pie salvo eso sí que el puente había que hacer obras en él cada dos por tres hay un punto muy interesante bueno pasa sigue por favor ese puente medieval que no hemos conservado gracias al dibujo de Fermín Manso de Zúñiga aquí solamente pongo un trocito pero sí que podemos ver que tenía unos arcos algunos de medio punto ya ven los más próximos a la margen derecha de la ciudad donde estaría el castillo eran de tamaño muy diferente y algunos eran apuntados y otros de medio punto y la base del puente cuando bajaba el agua del río antes de hacer la presa que está aguas abajo todavía podían verse las pilas con esa forma puntiaguda en aguas abajo que nos las dibuja en el plano Fermín Manso de Zúñiga con lo cual podemos hacernos una idea de cómo pudo ser ese puente medieval pasa la entrada del puente es lo que es una cuestión bastante bastante curiosa vayan fijándose en esta zona en este ensanche que se produce aquí y cómo tenemos aquí la torre del castillo y vamos poco a poco pasa bien en el año 2000 fatídico 2000 que fue cuando salieron los restos del castillo castillo que tiene los muros tienen una altura pues unos 6 metros aproximadamente para aquellos que en la prensa pudieron leer que se trataba de una cimentación pues no la verdad es que los muros eran de bastante altura estos serían los restos de esa torre de esa torre que estaría sobre el puente y aquí es probable que hubiera un patio y aquí salió un pozo bueno desgraciadamente todo esto no existe y tenemos que imaginarnos cómo eran las cosas y cómo sucedieron cómo se pasaba del puente al castillo y del castillo y del castillo al puente vamos a ver pasa por favor en principio sí pues así qué pasa por favor qué pasa por favor ay perdón ay perdón ay para más pues sí no me digas más sí 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 bueno sí 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 vamos a ver bueno vamos a ver cómo pudo ser esa entrada porque la cosa fue cambiando con el paso de los siglos en principio es muy probable que esta torre que teníamos aquí tenía un paso que estaba abierto que luego lo cegaron no sabemos en qué momento y a través de este paso y otro que había en el otro lado se llegaba directamente al puente pero esto cambió esto cambió y lo sabemos gracias a un pleito que se produce entre 1581 y 1538 el pleito es entre el señor de luna que era el dueño el alcaide de la fortaleza perdonad y el propio consejo porque pasa por favor el paso del castillo a la ciudad era muy distinto el paso era muy distinto ya no se hacía a través de ese arco que veíamos ahí sino en el lateral por eso veíamos ese ensanche en la calzada del puente y lo que había era un puente elevadizo un puente elevadizo que conocemos gracias a ese pleito que se produce entre el señor de luna el baro de luna y el consejo sabemos que lo que sucedía era que se rompían los brazos dicen que eran brazos de madera que sujetaban las cadenas y el propio puente claro el propio paso elevadizo se rompían los brazos y como se rompían no podían hacer que ese paso elevadizo estuviera siempre quieto en su sitio y claro todos los días lo abrían lo cerraban para que la gente entrara y saliera de la ciudad y si se rompían los brazos no podían sujetar las cadenas luego el paso se quedaba fijo y lo que decían es que claro que el castillo se convertía en casa llana y ya no era un lugar fortificado ni protegido con lo cual tenemos que pensar que ese paso por la información que nos dan en este peito que la verdad es muy interesante estaba situado al lado de la torre y lo que hacían era abrirlo y cerrarlo todos los días al final parece ser que el acuerdo al que llegan es que bueno claro efectivamente perdonad no les he dado un dato muy importante este castillo tuvo un foso por eso existía ese paso elevadizo no era por capricho una vez que ya nos entra directamente al castillo para poder pasar al puente lo que aquí había era un foso que rodeaba el castillo y entonces por eso necesitaban el paso elevadizo bueno pues eso al final la solución que dio ni por eso veíamos ese ensanche en la calzada fue bueno pues vamos a dejarlo fijo y pasamos directamente de la ciudad hacia el puente sin mayores problemas nos ahorramos que el alcaide no nos abra la puerta no nos la cierre y directamente podemos pasar bien pasa por favor salvando las distancias salvando todas las distancias del mundo pero quería ponerles este otro ejemplo es la torre de la Calahorra de Córdoba claro resulta que casualidades de la vida esta torre que en los últimos años también se ha estudiado mucho se sabe que tuvo una primera fase en época musulmana en la que la torre era una torre cuadrada central aquí en este lado queda incluso un arco de herradura muy interesante y la gente que iba a pasar por el puente tenía que pasar a través de ese arco para entrar en la ciudad y pasar al puente y con el cambio de la época de los siglos hasta 1514 que se hace todo este foso y toda esta zona al final resulta que nos encontramos con una zona como ven también en este grabado de Vinga Herde una zona ensanchada al lado del castillo que al lado de la torre perdón y es un caso similar al de Logroño al final la población cuando quiere entrar y salir no pasa por el castillo por la torre sino por un lateral les digo que salvando todas las distancias del mundo diferentes épocas diferentes momentos pero son casos muy similares como en el proceso de utilización del elemento pues se va a cambiar bien pues ahí bueno eso en cuanto al al puente y al castillo luego la ciudad en el interior creo que voy a hablar si mirar los papeles porque así acabamos antes la ciudad del interior estaba dividida en 1500 en todos esos quiñones que les pongo ahí la costanilla Santiago la Rúa Vieja Rúa Mayor San Pedro la Puerta Vieja la Puerta Nueva Martín de Vergara Horno de los Abades Caballería y Barrio C todos esos barrios o quiñones son los que configuraban todo el interior de la ciudad algunos como el del barrio Martín de Vergara personalmente no tengo ni idea de dónde estaba los otros más o menos los podemos ir ubicando poquito a poco pero algunos la verdad es que no tenemos ni idea pasa Dios por favor si no voy bien en 1521 eso teníamos aquí eso vamos a ver cómo ha ido cambiando es que si no miro los papeles igual se me despisto un poco pero bueno vamos allá en 1521 para que veamos cómo las calles de Logroño han ido cambiando vamos a poner algunos ejemplos teníamos que la calle de la Rúa Mayor que es esta que tenemos aquí que pasa por delante de la iglesia de Palacio llegaba al extremo este y no tenía salida la manzana esa triangular que tenemos no tenía salida y fue en la segunda mitad del siglo XVI cuando se tiró esta casa y finalmente pudo irse al convento de San Francisco que lo teníamos aquí del que ya no me va a dar tiempo ni hablar pero aquí estaba el convento de San Francisco y claro la cuestión es que cuando tiran la casa nos explican que esta zona estaba llena de corrales de inundicias y que cuando pasaban las procesiones pasar por esta zona realmente era incómodo para poder llegar hasta el convento de San Francisco entonces lo que hicieron fue finalmente tirar esa casa y tener ese paso porque es que dicen que ni siquiera los caballos podían pasar entonces bueno ese fue uno de los cambios urbanísticos que se produjeron ya en el siglo XVI la zona de San Bartolomé la verdad es que no tiene nada que ver como vemos hoy o sea no tengo nada creo que no me adjunto creo que está diciendo que va a ser la hora y que a ver si acabo bueno la zona de San Bartolomé yo les voy contando ya la ven la imagen claro esta es de hace no muchos años estaba totalmente rodeada de casas en la actualidad ya no lo está pasa por favor ya lo siento en la actualidad bueno aquí ven como estaba la torre como les comentábamos antes y como estaba rodeada de casas pasa la siguiente vamos a pasar rápido bien y aquí tenemos quería llegar aquí a la fotografía antigua esta maravillosa foto de 1800 que podemos fechar entre 1866 y 1875 en la que nos podemos hacer una idea de algunas de las construcciones que había en la plaza y que ni siquiera nosotros hemos llegado a ver la verdad es que poco a poco las hemos podido ir reconstruyendo sabemos que aquí había un horno razón por la cual pegada a esa muralla medieval existía una calleja que se llamaba la calleja del horno esa es la razón de esa calleja y claro también nos habla en el siglo XVI que esta calle era con unos retanqueos y unas historias que era imposible llegar a la iglesia de San Bartolomé en condiciones y por las mismas razones que en la calle mayor claro tenés en cuenta que aquí la calle de la caballería continuaba directamente hasta llegar casi a la calle de la Villanueva el único paso era la calleja del horno entonces lo que harán será tirar aquí una casa en la calle de la caballería para conseguir llegar a la plaza de San Bartolomé de manera más cómoda eso es también en 1521 este espacio estaba cerrado y será ya un poquito después cuando se produzca ese campo para que vean como la ciudad claro en función de sus necesidades va cambiando pero claro la imagen de San Bartolomé con estas construcciones es la foto es impagable vamos pasa por favor bien más compleja es toda la zona sur de la ciudad vamos a ver si a breve yo rápido la estoy en la zona sur de la ciudad esta imagen es también impresionante porque es el convento de los jesuitas de los teatinos que dejó de existir entre 1935 y 1940 se derribó por completo y que ocupaba toda esta manzana que vemos en el fondo bueno la recuadra de la urna azul para que la vean bien ocupaba toda esa manzana incluso la construcción seguía más hacia hacia el oeste en el siglo después de después de 1564 fue cuando los teatinos realmente se asentaron de forma ya especial en la ciudad bien aquí teníamos en 1521 dos calles una la de Nuestra Señora de la Concordia o de la Concordia y otra que era la del Tinte o San Miguel en principio se llamó del Tinte luego pasó a ese San Miguel la de Nuestra Señora de la Concordia la conocemos porque en el siglo XVII ya hay un vecino de Cervera que se queja porque él tenía ahí unas casas que habían fundado unas capellanías unos censos y de repente dices ¿y esta calle dónde estaba? y entonces al final hemos conseguido ubicarla en este espacio se quedaba justo en el centro de donde luego se construyó el convento de los jesuitas y la zona del Tinte y la calle de San Miguel conocemos como en este espacio había un Tinte había un pozo antes de en ese periodo de 1521 justo antes del ataque francés en esta zona apenas había casas construidas de importancia pues un pozo un Tinte solares y finalmente se fueron haciendo sobre todo donaciones después de 1564 al convento de los jesuitas porque los jesuitas nos dicen que después de la peste que hubo en 1564 fueron los únicos que se quedaron en Logroño para atender a la población entonces por esa por ese cariño digamos que les tomaron los jesuitas recibieron muchas donaciones de casas que había en este espacio muchos de ellos no se dice casas eran solares lo que había aquí entonces de esa forma lograron construir claro un convento impresionante en una zona que en principio sería impensable el poder hacerlo pasa por favor bueno y aquí ya con los riesgos de asesinato voy a intentar abrir guía la plaza del mercado la verdad es que hace 20 años cuando se publicó la tesis la tesis doctoral yo pensaba que la calle de Diego de Falces estaba aquí en esta zona esto sería el lugar en el que estaba el palacio episcopal y pasa Diego pasa pasa que lo vamos a ver más claro no pases más que es que luego luego llegamos sigue pasando y ya está va a ser mejor vamos a ir directamente a la plaza del mercado del pan estos son calles que han ido cambiando ensanchando estrechándose ya lo siento no puedo decirle más de ellas bien aquí tenemos la plaza del mercado aquí estaría la plaza aquí en esta zona estaría el palacio episcopal hasta 1572 no se haría la plaza pasa así esto es para que nos hagamos una idea de donde estamos ubicados perdonen la prisa bien lo que les decía teníamos la calle de Diego de Falces que como les decía yo pensaba que estaba aquí y o sorpresa pues a medida que hemos ido estudiando más documentos nos hemos dado cuenta que esa calle cruzaba de norte a sur por delante del palacio episcopal y por delante de la puerta de la redonda y el palacio episcopal pues gracias a este planito de Massimianinjón sabemos que ese tono moradito que le hemos dado ese era el espacio del palacio episcopal Massimianinjón hizo un proyecto en 1845 para que se le diera el título de arquitecto y en ese proyecto plantea hacer una plaza porticada de gran envergadura y un ayuntamiento que por supuesto no llegó a hacerse ninguna de las dos cosas pero el palacio episcopal pues nos da el verdadero volumen del palacio y de esa forma podemos conocerlo bien si conocemos un poco la historia de lo que sucede en esta zona es por información de 1500 1501 porque el problema que había en la ciudad era donde colocamos el mercado del pan en principio nos dan unos datos muy interesantes porque nos dicen que delante de las iglesias de Logroño había también pequeñas plazas parece ser que el mercado del pan había estado colocado durante muchísimos santos delante de la iglesia de Santiago pero por razones que ignoramos decidieron cambiarlo adelante de la plaza de San Bartolomé eso generó una gran polémica en la ciudad decían que se hacían negocios extraños que se revendía el pan y que eso era ilegal y entonces deciden finalmente en 1500 plantear donde ubicar definitivamente el mercado del pan claro el mercado del pan yo eso seguía pensando que en esta zona habría una plaza más grande sería algo mayor pero no nos hablan de un pequeño mercado bueno al final acaban llegando a la conclusión de comprar dos casas en esta zona que las pagarían los vecinos de Logroño creo que dicen bueno 300 maravedí los más ricos y 100 los más pobres lo cual fue una sublevación en la ciudad decidieron que ni hablar que aquí pagaban todos igual o como se hacía en otros en otros en otros momentos o si no no se venían las casas y entonces en esas dos cosas decidieron colocar ese mercado del pan pero estaba pegado al palacio episcopal y la plaza que todos imaginábamos yo la primera que tuvo que existir ya en esta zona incluso antes de 1572 resulta que no existía era una calle un poquito más ancha en la que Diego de Frances nos va contando que tiene un montón de casas que las va alquilando entonces no queda ninguna duda de que esto era lo que había ahí pues eso en 1521 y luego habrá que esperar hasta 1572 para que se haga una plaza del mercado por eso también hay una cuestión que a mí me da mucha duda y es la cuestión de las corridas de toros ¿dónde se hacían en Logroño esas corridas de toros que nos están hablando después en el voto de San Bernabé si no había ningún espacio para hacerlas? entonces lo que sí hay aparecen algunas referencias en los documentos es a correr los toros los toros en un momento dado por ejemplo dicen que no corran por delante de la plaza de San Bartolomé porque ahí había sepulturas entonces lo de las corridas de los toros es algo que habría que estudiar también a ver en qué momento realmente se hicieron correr los toros sí pero corridas en sí no había espacio en el que podía hacerlo lo cual bueno este es otro otro datito pasa por favor bien volvamos al plano de la ciudad general y vamos a ver un poquito bien les voy a explicar un poquito rápidamente el palacio episcopal ustedes me perdonarán no les voy a contar nada sepan que también a comienzos de siglo en el año 1500 tuvieron su rifi grafe con la ciudad que intentaron construir una torre que fue derribada desde la iglesia de la redonda razón por la cual sabemos que había un cementerio entre la iglesia de la redonda que sería la iglesia medieval en 1500 y el palacio episcopal que hemos visto antes entonces bueno la torre al final no se llevó a construir y el palacio episcopal continuó donde estaba y tiene una serie de construcciones que son interesantes pero de verdad me remito al libro en cuanto a las construcciones religiosas la cuestión es que Logroño pasaría la cuestión es que Logroño antes de 1521 estaba sumida en una vorágine digamos de construcción no solamente se hacía una muralla para estar defendidos no la gente se construía casas en las que vivir pero también una iglesia en la que poder ser enterrados una capilla entonces al comienzos del siglo XVI la cuestión es que las iglesias medievales que existían eran pequeñas muy pequeñas y los enterramientos que se hacían fuera los que hemos hecho referencia pasan a hacerse dentro de las iglesias la cuestión es que claro las iglesias salían ganando porque dentro de las iglesias cobraban esos enterramientos fuera evidentemente la gente se enterraba pero no había un pago por ejemplo en la iglesia de Riva Frecha cuando se amplía 1515 hay incluso un momento en el que el obispo le dice pero vamos a ver y no estáis cobrando por las sepulturas no, no, no si habéis ampliado la iglesia aquí hay que cobrar las sepulturas a todo lo que se enterra adentro entonces esto era una cosa muy clara las iglesias medievales eran pequeñas había que ampliarlas y dentro se enterraba entonces más o menos cómo se van produciendo esas construcciones pues en el comité de 1521 la verdad es que la iglesia estaba en plena ebullición de construcciones tenemos la iglesia de Palacio que la verdad es que la iglesia de Palacio es bastante compleja en su historia pero bueno aquí tenemos una fotografía en la que vemos esa ampliación de la cabecera y bueno el transecto y el ácido central que es más alto que los laterales vemos el claustro y aquí en esta zona estaría la capilla de la antigua pasaría madre de Dios pues no sé dónde cortas espero que me disculpen bueno pues simplemente les puedo decir que bueno que es en ese momento pues en 1521 se estaban construyendo la iglesia de Santiago se hizo de planta nueva pasa hasta llegar a la iglesia de Santiago porque quiero que vean el retablo tabernáculo en 1500 se dice que la iglesia bueno esto es la iglesia de Palacio la ampliación que se hace la capilla de Juan de Vergara que también se amplía en 1509 el interior de la iglesia de Palacio esa gran bóveda que hace Juan de Regil pasa San Bartolomé que lo que se hace es no ampliar en anchura sino en altura y a ver déjame aquí por favor Diego la anterior es que quería que vieran esto porque esto es totalmente desconocido la iglesia de Santiago es que siempre hemos tenido la idea de que hubo un pavoroso incendio que quemó la iglesia de Santiago en 1500 a ver cómo pudo ser de pavoroso ese incendio se resulta que se conservó un retablo tabernáculo de lo mejorcito de Europa y que hasta el siglo XVII estuvo colgado en la bueno se colgó en la antigua cabecera medieval de la iglesia de Santiago y se colgó en la nueva cabecera de la iglesia con lo cual si ese retablo tabernáculo existió hasta el siglo XVII además hay que añadir un Cristo crucificado que todavía es el conservo medieval la Virgen de la Esperanza que por supuesto también es medieval documentos medievales que también existen con lo cual lo del incendio pavoroso de Santiago tenemos que empezar también a eliminarlo del mapa y querían que vieran por favor que vieran este dibujo para que se hagan una idea de cómo fue ese retablo tabernáculo Fernando Gutiérrez Baños que es un profesor de la Universidad de Valladolid es el que lo está estudiando en estos momentos y las tablas precisamente se han restaurado hace un par de años están colgadas en la pared donde está la pila bautismal de la iglesia de Santiago si no las conoce vayan a verlas aunque les parezca que no se conservan las esculturas y piensen que la verdad es que el detalle del dorado es un trabajo estupendo buenísimo y alrededor de las dos puertas que se conservan están los escudos de Castilla y León y unas conchas de peregrino que tienen un trabajo de pintura maravilloso y finísimo claro la imagen de Santiago es la que tenemos en el retablo mayor y que estaría en este retablo tabernáculo y que cerraría este retablo que cerraría este retablo por completo bien vete al final vámonos al final sí sí bueno simplemente decir que espero que al año que viene en 1522 celebremos la construcción del cubo del rebellín ya siento no haber podido hablar de todas estas cosas siempre pensamos que vamos a poder hablar más de lo que parece bien esperemos que el año que viene celebremos en el 2022 la construcción del cubo del rebellín y que en el año 2023 celebremos algo también muy importante la concesión del privilegio de las tres flores de lis es una lástima en la actualidad y por eso quería terminar con esa imagen en la actualidad el escudo ya voy yo aquí al final Diego no te preocupes ya voy yo aquí al final no, no, Diego que ya le doy aquí creo que la pueden ver ¿verdad? sí en la actualidad bueno tenemos el escudo de Logroño el recién recuperado escudo de la calle carnicerías gracias Carlos el escudo de Logroño con sus tres flores de lis un escudo que pudo hacerse precisamente pues muy poquito después de esa concesión de 1523 y en la actualidad del escudo de Logroño el ayuntamiento lo pone así ¿dónde se han quedado nuestras tres flores de lis? esta es una petición esperemos que además de saber mucho más de la ciudad en estos próximos años podamos celebrar que el escudo de Logroño pueda tener otra vez sus tres flores de lis y perdón yo quería haberles explicado muchas más cosas y bueno no ha podido ser muchas gracias aplausos aplausos